Minuto Educativo La unión de diversas piezas con la ayuda de las herramientas necesarias contribuyen al impulso automotriz de la patria. Nuestro proyecto es un banco de pruebas de transmisiones automáticas el cual nosotros ensamblamos con materiales reciclables y materiales donados a la institución. La finalidad de este proyecto es verificar las fallas que tiene una transmisión automática antes de ser montada en un automóvil. Algunas de las fallas es en las turbinas ocasionando que por vibraciones el manguito se parta neutralizando la transmisión y evitando que el vehículo continúe en movimiento. En las escuelas técnicas estamos incrementando la capacidad de estudiantes tanto femeninos como masculinos para brindarles una educación técnica media para que ellos con este conocimiento puedan seguir los estudios tanto en técnico superior como en ingeniería para lograr ser unos buenos profesionales. El gobierno bolivariano convierte a las nuevas generaciones en el motor de la patria nueva, de la patria soberana. Educación venezolana, inclusión y calidad.